Esta noche solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero por vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar ese amor Ese amor Hoy yo me quedo bailando en las veredas Dando vueltas saltando hasta las estrellas Y encontrándome a decir tu nombre Como si fuese el primer hombre Que amor Que amor Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero por vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar ese amor Este amor Esta noche Yo me quedo bailando bailando en las veredas Dando vueltas saltando hasta las estrellas Y acurrucándome a decir tu nombre Como si fuese el primer hombre Que amor Que amor Esta noche 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!